Bueno papi, ah bueno, nos vamos, aquí está Georgiana, atención, oiga el aplauso, oiga el aplauso a la terraza, oiga como aplaude la terraza Una gota de tu amor cayó en mi alma En un mal de sábanas blancas te pedí Ámame, fuiste labios amor, fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo Que esté lluvia menuda y viento te pedí Ámame, á, á, ámame, como lo hiciste de él Ámame, 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 como la hiedra en la cina Á, á, ámame, vida mía, ámame No que finjas calor, aunque mientas amor, no estoy herida Lo que importa es sentirse querida Ámame Ámame Am, amame Como la piedra nascida Am, amame Am, am, amame Como la rosa nascida Am, am, amame Vida mía, amame Am, am, amame